¿Qué es la reconstrucción de las localidades afectadas por los incendios del pasado mes de marzo en la cordillera de la provincia de Chubut? Estuvimos dialogando con el intendente del hoyo, Paul Wisman, que nos cuenta cómo están trabajando para poner en condiciones esa localidad, una de las afectadas justamente por los incendios en la comarca. También habló de la colaboración que reciben del gobierno provincial y el gobierno nacional. También estamos haciendo fuerte trabajo de reconstrucción de caminos, de reparación, de restauración del bosque. Hicimos un gran trabajo gracias también a la colaboración de tanto Vialidad Provincial como Vialidad Nacional con maquinaria en lo que son canales previendo, bueno, que podría haber derrumbes y desmoronamientos. Afortunadamente, por un lado, al no haber habido precipitaciones, eso no sucedió, pero se pudo trabajar bien el terreno. Y bueno, en este momento, de todas maneras, bueno, es un problema también la falta de lluvia y precipitaciones, la emergencia hídrica que atraviesa la provincia, y en ese sentido también estamos tomando los recaudos para no tener una situación similar a la que tuvimos el año pasado en la temporada que viene. Sí, básicamente lo que es el bosque tiene sus tiempos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura humana, habitacional, lo estamos trabajando aceleradamente, y bueno, se va gradualmente recuperándose. Ya se restablecieron casi todos los servicios, lo que tiene que ver con electricidad, agua, y estamos en proceso de que quede mejor de lo que estaba antes haciendo una reforma estructural de la captación y las redes de provisión de agua en la localidad. Nosotros tenemos que definir una serie de obras que ya están, digamos, diseñadas, trabajadas, tenemos que, estamos trabajando con la provincia y con la Nación para el proyecto de la red de agua que necesitamos, que es una reforma estructural de toda la captación, la conducción y la distribución del agua, porque es una localidad que tiene mucho agua, pero tiene grandes falencias de la distribución del agua. También tenemos que hacer un gran trabajo en lo que tiene que ver con el tendido eléctrico, y hablando del tendido eléctrico también, estamos, y por eso esto explica que hoy estoy acá en la legislatura trabajando por el acompañamiento del proyecto del diputado Carlos Mantegna de la renta hídrica, que tiene que ver con tener, digamos, inversiones fuertes en el sector de la energía en la comarca andina, y también tener tarifas diferenciadas para poder radicar industria y poder mover la economía y el desarrollo local.